El día de hoy con un tema que de verdad es trascendental en la historia del mundo y más para todo aquel que gusta de metafísica. El tema del día de hoy tiene que ver con el Maestro Jesús. Pero el Maestro Jesús tiene todo que ver con nosotros. Cuando nosotros vemos a Jesús, pensamos que lo estamos viendo a Él como un ente aparte. Pero cada vez que ves a Jesús, tú en realidad te estás viendo a ti. Entonces lo que llegues a pensar, a sentir y demás, se trata de ti mismo. En la enseñanza metafísica es muy importante saber que cada uno de nosotros es la causa de todo lo que nos ocurre. Y donde piensas o en lo que piensas, en eso te conviertes. Si piensas en los pajaritos que están cantando allá afuera, te vuelves un pajarito. Si piensas en una gente negativa, se te pega y te vas convirtiendo más en una persona menos positiva, para decirlo del buen modo. Y así en lo que pones tu atención y tu interés, en eso te vas convirtiendo, te vas alimentando y te vas convirtiendo. Entonces la importancia de estar con todos estos estudios y claves metafísicas, es que podamos conectarnos con cosas superiores, cosas del alma, del ser, de cada uno de nosotros. Y por tanto, pues avancemos en ello. Yo soy el Cristo. Qué interesante esto. Aquí por supuesto decimos, yo soy Jesús el Cristo. Jesús se llamaba Jesús. Chuche le diríamos en México. O chucho, ¿verdad? Pero también cuando una persona es muy buena, dicen, es muy chucho, ¿verdad? Es así como muy hábil, pues, ¿verdad? ¿Más? Chuy, ¿verdad? También se les dice chuy. Vamos a cerrar, María, please. Entonces, vamos a ver justo a través de todo esto, una enseñanza que ha dejado el maestro de metafísica de Connie Méndez, Emmett Fox. Es el padre de la metafísica moderna. Es quien vuelve a utilizar el término metafísica para traer todos estos temas a colación. Entonces, bueno, si estamos todos listos, vamos a ver todas estas actividades. ¿Verdad es? Basándonos en lo que nosotros somos, es muy importante que nosotros nos vayamos conociendo a nosotros mismos, porque nos desconocemos completamente. Y como nos desconocemos completamente, ocurren cosas, porque desconocemos las leyes de la vida, y entonces sufrimos, y vivimos sufriendo por desconocernos a nosotros. Y si ya sabes que no te gusta el agua de papaya, pues, ¿para qué te vas allí al papayón, verdad? Pero tomamos actitudes incongruentes. ¿Por qué? Porque creemos que nada más así las cosas se mejoran, y las cosas se mejoran con base en lo que nosotros conocemos de nosotros y de la vida. Y es tan importante eso, que vamos a ir desprendiéndonos de muchas de las cosas que tienen que ver con el aspecto negativo, y vamos a ir a la parte positiva. En la lámina de la presencia de yo soy, van a encontrar esto que es el pilar de llama violeta. La llama violeta es una energía que existe alrededor del ser humano, de la vida. Los rayos ultravioleta son parte de esos rayos violeta, y son invisibles. Están aquí entre nosotros, y nosotros pues no nos damos cuenta. Hay dos tipos de rayos ultravioleta que la ciencia conoce hasta el momento, que son los A y los B. Hay unos rayos violeta, entonces, que nosotros podemos utilizar. El rayo violeta esteriliza. ¿Qué es esterilizar? Limpiar, purificar, desinfectar, sanitizar, quitar gérmenes y bacterias. Y cosas que no tienen que ver con nosotros y nuestra vida. La llama violeta se puede decretar, mentalizar, visualizar, sentir, o lo que ustedes gusten, y empieza a actuar para ustedes. Quitándoles todo el mal karma. Los pensamientos negativos, las ideas rancias, los absurdos, los bloqueos. Si hay un celular prendido por allí, por favor, hay que apagarlo. Y todas esas cuestiones que nos hacen que caigamos del estado de gracia, se dice eso, ¿verdad? Esa es la caída verdadera del hombre. ¿Recuerdan? Cuando Adán y Eva... ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Quién estuvo allí? ¿Alguno de ustedes estuvo allí con Adán y Eva? ¿Encueradito? Es una alegoría para decir cómo el ser humano cae mentalmente. El Adán quiere decir ADN o el aspecto humano. Y Eva quiere decir el aspecto psíquico, emocional y mental. Que Eva haya tomado la manzana de la serpiente quiere decir que el aspecto psíquico o las emociones y la mente, dentro del ser humano, son las que caen. Son las que... te limitan. Te dan... te dan miedo. Viene un temor, viene una idea de crítica, una idea de no voy a poder, una idea del dinero, qué voy a hacer. Eso es la serpiente. Y si uno acepta el temor, Eva está jalando la manzana de la discordia. ¿Y qué trae? Discordia a tu mundo. Y tú no necesitas discordia, tú necesitas concordia. Pero afortunadamente con el paso de los siglos llegó un hombre. Chuy, chuche, chucho, Jesús. Y dicen que él vino y que acabó con el pecado original de Adán y Eva. ¿Sí les suena la historia o estoy... vengo de otro planeta? Porque se me quedan viendo como... Esta mitología nórdica no la había escuchado. Pero no, ¿cómo? ¿Cómo podemos cantar con la tensión? Estamos enfocados. ¿Qué son datos? O sea, conocemos la historia bíblica, pero ahorita tú, así como que no lo dices, nos despiertas porque es coherente en el dato. Pero hace falta que no lo habíamos visto antes. Bueno, yo en lo personal lo había visto bien exactamente. Sí. Y entonces me quedo así como... Oh my God, ¿verdad? Como dice la María que no ha llegado. El espíritu de la María, siempre presente. Entonces, ¿qué querrá decir que este hombre haya quitado el pecado original de Adán y Eva? Que cambió algo en la psique del ser humano. Que el ser humano que nace, en este caso, después de Jesús, ya no tiene que vivir con la caída mental de siglos atrás. Con la negatividad, con la discordia y todo eso. Sin embargo, todo eso sigue siendo libre albedrío. Tú decides, o el ser humano, nuestra parte humana decide, si te vas todavía a la caída o te vas a la resurrección y a la superación y a la elevación que alcanzó ese maestro. Entonces, es muy interesante porque él vivía de un modo que nosotros tenemos derecho nada más porque sí. Él sí se lo ganó en eso que vimos que fue la pasión, todas esas situaciones y demás. Él era un ser humano que no la debía ni la temía. Se pudo haber escapado cuando él quiso. Judas estaba, estaba dubitativo si ir o no. Y le dijo, anda, ya vete a hacer lo que tienes que hacer, güey. ¿Verdad? Él sabía lo que venía, pero todo eso él lo asumió justo para quitar y borrar el error mental en el que había caído el ser humano durante siglos. Ahora, antes el ser humano no tenía la posibilidad de elevarse mentalmente por encima de esa caída o de ese pensamiento negativo. A partir de que él vino como que limpió la atmósfera. Él fue como el gran transmutador del mundo. Nosotros ahora tenemos la llama violeta, pero ya han habido seres que han actuado antes con esa llama violeta y ese factor de transmutación. ¿Se acuerdan que antes de Jesús era el cordero que se sacrificaba para el perdón de los pecados y demás? Y luego Jesús dijo, ya no va a haber corderos de ahora en adelante, yo voy a ser el cordero. ¿Qué quiere decir? Yo voy a ser la llama violeta. Y ahora nadie de ustedes lo tiene que crucificar ni dar de cosas ni nada por el estilo. Ustedes tienen la llama violeta. ¿Y saben cómo se activa? Hablándole. ¿Quieren que le hagamos un decreto? Se llama una invocación. Cuando tú llamas a algo superior, lo estás invocando. Y podemos decir, yo soy la llama violeta que estalla y se enciende, consume y disuelve todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad. Su causa y efecto, núcleo y raíz. Récord y memoria. Pasado, presente y futuro. En este instante. Y para siempre. Yo soy Antorcha de Fuego Violeta. 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 Gracias, Padre. Y ahí lo tienen. Gracias, Padre. Así como nuestros padres, cada vez que hacen algo bueno, nos dejan a los hijos algo mejor. Así los maestros que han hecho algo positivo por el mundo, dejan ya eso per se. Ya dejan eso para la humanidad. La llama violeta viene en esta era de Saint Germain, en la cual nos encontramos y todo mundo tiene acceso al perdón, a que se borre cualquier error siempre y cuando nos demos cuenta. Jesús tenía un objetivo que era liberar al corazón, limpiar el corazón del ser humano. El corazón, en la Biblia, las palabras tienen un doble sentido o hasta triple sentido. El corazón quiere decir la mente profunda, o sea, el inconsciente. Entonces, cuando se habla de que hay que purificar el corazón es limpiar el inconsciente. El inconsciente es a donde se va todo lo que pasa en nuestra vida y que vivimos. Usualmente, muchas cosas traumáticas, discordantes y demás que pasan y no hicimos nada o no supimos cómo actuar se quedan ahí grabadas. Y de lo que se trata ahora es justamente de lograr esa purificación del corazón. Y dice acá, quitar la atención de las cosas externas para la salvación espiritual. Jesús vino a darnos una nueva vida. Una nueva vida quiere decir una actitud mental nueva. Si ustedes empiezan a vivir desde ese nuevo pensamiento, las cosas empiezan a mejorar para ustedes. Y cada uno de nosotros tiene un nombre secreto. Ustedes no se llaman como ustedes creen que se llaman. El nombre de pila bautismal. Es un invento, pues, ¿verdad? Pues para poderte reconocer acá en el mundo. Pero la realidad es que tenemos nosotros un nombre místico, un nombre interior, que nadie puede decirnos. Hay personas que dicen, ah, fui con un maestro a que me dijera mi mantra o mi nombre interno. Y eso, y pues les cobran unos 280 dólares más o menos. Un poco, por ahí, ¿verdad? Dependiendo cómo te vean, ¿verdad? Y este, para darte tu mantra o tu nombre interno. Y valga destacar que nadie puede saber cuál es tu nombre interno. Tú eres el que lo tiene que encontrar. Jesús vivió toda su vida buscando ese nombre. Hasta que lo encontró en un mantra que recibió en los Himalayas. Y fue con el nombre, con el mantra, con el que resucitó y con el que hizo todas las obras que logró en su vida. Entonces, dice William Shakespeare, ¿qué es lo que hay en un nombre? Un nombre, número uno, tiene el significado. Si te llamas Dolores, pues te puedes cambiar el nombre. Porque, en serio, el nombre atrae la vibración de lo que nombra, la energía. Si te llamas Refugio, pues está bien, ¿verdad? Refugio es casi como decir, pues, algo lindo, algo que te protege y demás. Consuelo, lindo, ¿verdad? Ay, das consuelo a todo el mundo. Esperanza, así se llamaba mi abuelita. Ay, mira. Gertrudis. Está raro, ¿verdad? Pero tiene su vibración, ¿verdad? Y así cada cosa. Ustedes tienen que saber el significado de su nombre. Porque tiene una vibración. Y esa vibración, si no nos gusta, puedes cambiarlo. Hay maestros que han cambiado su nombre con una letra solamente. Y eso ha producido efectos completos en su vida. En la Biblia también viene la historia de Esaú y Jacob. Esaú era el primogénito y Jacob era el segundo hermano. Pero el primogénito, como en todos lados pasa, pues recibe como un don especial. Recibe como la energía directa de la familia. Y eso lo tenía Esaú para seguir con la estirpe. Y un día se fue a cazar, porque él era, pues ya saben, macho alfa, cazador, que andaba por aquí y por allá. Y el Jacob era macho beta, se quedaba cocinando. Y entonces regresó hambriento Esaú. Imagínense, después de cazar ahí todo el día, regresó y moría de hambre. Y Jacob tenía unas lentejas con su salsita, bien calientitas, saliendo de la estufa. Y dijo, dame esas lentejas. Y Jacob le dijo, sí, pero con una condición. Sí, lo que quieras, dame tu primogenitura. Déjame ser el primero. Sí, ay, ya tómala, güey. No, pues no sabía tampoco Esaú cuál era el asunto. Y Jacob con eso recibió la energía de la primogenitura. La mamá quería mucho a Jacob, era más afín a él. Y cuando ya su padre estaba falleciendo, ellos acostumbran darle una bendición. A sus hijos. Y como ya no podía ver, entonces le acercó la esposa a Jacob, el lugar de Esaú, para que le diera la bendición. Porque sabía del trato que habían hecho. Y también estaba más del lado de Jacob. Y el padre toma la mano de Jacob y le dice, oye, estás muy lampiño, yo me acuerdo que eras más peludo. No, padre, es que de ahí me rasuré ahí sin querer, pero le pusieron como un peluche ahí, como de... Pero ahí ya le tocó el peluche a Adi, sí, sí eres mi hijo. Y le dio la bendición. Eso, él recibe la primogenitura, pero trae mucho karma negativo, si se pueden dar cuenta, por el engaño, por la cuestión de hacer eso. Y él tenía algo que no se podía perdonar en toda su vida. Y un día, caminando por la vida, por la playa, pues esa familia, vivió muchas secas toda esa tribu, todas esas familias. Porque eran los jefes de la tribu, pues. Entonces, hasta que un día se encuentra a un ángel, Jacob, y lo reconoció que era un ángel. Y él, y le dijo, dame tu bendición, necesito que me des tu bendición. Dijo, no, te la voy a dar. Que sí, no, que no, que sí, que no, y se empiezan a, empiezan a luchar. Lucha libre, triple A, ¿verdad? Y como fue tanta su exigencia, el ángel se dio cuenta, era un ángel de la misericordia, y le dijo, tienes mi bendición, pero de ahora en adelante ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Y todo tu pueblo se va a llamar el pueblo de Israel. Y así, con un nuevo bautismo, un nuevo cambio de nombre, es como cambia la vibración. Se le perdonan los errores a Jacob, y ahora se llama Israel. Había otro por allí, solamente cambiándole el nombre, cambió toda la vibración. Había otro por allí que era Abraham, pero era Sinache. Y en una ocasión, cuando entró en el conocimiento divino, cambió su nombre con una letra muda en medio. Y por eso Abraham se escribe ahora con H intermedia. Y con eso también cambió su destino, cambió su vida. Cada nombre tiene una energía especial, y en este caso es muy simbólico que haya sido la H, porque la H es muda. Eso quiere decir que en realidad, aunque no se escuche, trae un cambio de vibración. Entonces, ¿qué es lo que hay en un hombre? Energía, vibración. Un hombre representa el carácter de las cosas. Y nosotros debemos de saber el nombre de las cosas, nuestro nombre y el nombre de las cosas, porque eso representa energía. Cuando tú tienes de verdad claro cuál es el nombre de cada cosa y lo nombras, eso trae manifestaciones de la energía. Te lo produce. Pero obviamente, conociéndolo. Podemos leer, dice, Toda persona tiene un nombre secreto para Dios, y cuando recibes tu iluminación e inspiración, tú recibes un nuevo nombre. O sea, que cuando estés en ese momento de autoconocimiento y de conocer a Dios dentro de ti, vas a tener ese nuevo nombre. El nombre, dice Medfox, es el sonido de una idea. O sea, es la forma en la cual se expresan las cosas invisibles. Las palabras tienen mucho poder entonces, y los nombres todavía más. Entonces, no dejen que les pongan apodos. Utilicen bien su nombre, en este caso, para sus propósitos correspondientes, ni en diminutivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso cambia la vibración. Y fíjense que hay un estudio criminalístico que hace notar que la mayoría de los criminales, esto fue hecho en México, que se dedican al narcotráfico y cosas del estilo, todos tienen apodos desde muy chicos. O sea, les mueven su plan divino de perfección con el cambio de un nombre por uno, pues singular, ¿verdad? Porque no es como que les pongan ave de fuego o algo así. ¿Ustedes se acuerdan que aquí las tribus, los apaches y demás, le dicen coyote rojo o, este, águila blanca? Toro sentado. ¿Cómo? Toro sentado. Toro sentado. Y así, ¿por qué? Porque describían, pero ellos tenían la característica de que nombraban al hijo hasta que ya te presentaba ciertas cualidades. O sea, se esperaban, qué sé yo, a los cinco o seis años para ponerles nombre y veían cómo ellos actuaban y de acuerdo a eso les ponían un nombre. Igual en las tribus prehispánicas de México. Sus nombres tienen que ver con simbolismos de carácter. ¿Vamos? Entonces, regresemos con nuestro nombre secreto. Ese es el nombre con el que nosotros vamos a hacer milagros. Cuando lo descubras, te vas a iluminar, vas a estar inspirado todo el tiempo, vas a vivir esa vida prodigiosa cumpliendo tu plan divino de perfección. El nombre de personas, lugares o cosas es la sumatoria de la naturaleza o el carácter de ello. Ahí es donde se sintetiza todo lo que tú eres, todo lo que vas a ser y todo lo que fuiste. Entonces, muy interesante. Aquí hay varios maestros que estudiamos en metafísica que son maestros de sabiduría. Se les llama Maestros Ascendidos de Sabiduría porque lograron ascender su vida, su mente, su pensamiento, entraron a esa corriente, digámoslo así, eterna. A ver si conocen algunos por ahí, ¿verdad? Este que está aquí es el doctor José Gregorio Hernández, ¿verdad? Nació en Venezuela y hace milagros de curación y de sanación para las personas que lo requieran. Se mete a operar todavía salas de diversos países. En México se le ha visto, en Venezuela, en Colombia, seguramente aquí también alguien me contó, pero no me acuerdo quién. Pero es curioso, se desaparecen los doctores y entonces dicen, no, y a mí ya me atendió el doctor. ¿Pero cómo? Sí, uno chaparrito de bigotito. Me vino, me habló y ya me dijo que iba a estar bien. Me dio de alta. Y cuando ven las bitácoras, no ubican quién es el doctor. Pues ya saben ustedes su nombre, el doctor José Gregorio Hernández. Este es el maestro Santo Aulus, Lady Sochi, Asclepio y todos estos nombres que ellos tienen, por ejemplo, Lord Kuthumi, son nombres, son sus nombres secretos, son sus nombres sagrados. Son los nombres que se les revelan cuando ellos se vuelven maestros. Y así también tú vas a tener un nombre sagrado cuando te vuelvas un maestro de la vida. Y ese es el nombre con el cual te vas quedando por allí. Este que está aquí, ¿lo conoce? Yidu Krishnamurti, ¿verdad? Vivía muy cerquita de aquí en Ohio, California. Aquí está Lord Ling, el maestro de la felicidad. Aquí está el maestro Yual Kul, el maestro que más sabe, digámoslo así, de los rayos y de la totalidad de la vida en todo el planeta. Es el que es el maestro de todos los lamas tibetanos en el mundo. Aquí está el maestro Kut Kumi, que es el maestro del maestro del tibetano y es el maestro de todos los patriarcas espirituales de la tierra. De cualquier religión, él es el maestro interno de todos ellos. Él como que los guía en los planos internos. Este que está aquí es un mexicano, mexicano, majacano. Kenich Aján. Él, él, es el que le dio toda la sabiduría a la cultura maya. Ustedes saben que la cultura maya nunca la encontraron porque ascendió antes de que llegaran los españoles. Desaparecieron, dejaron sus tierras allí todas listas y nunca supieron cómo lo hicieron. Gente muy sabia. Aquí está Palaz Atenea, aquí está el maestro Maitreya, que es el maestro del maestro Jesús. Es estudiando con él que el maestro Jesús se ilumina y recibe su nombre secreto. El maestro Saint Germain, que es el maestro de la era actual, el maestro de la llama violeta y de la transmutación. El maestro Jesús, no se diga. Maestro de la resurrección, el maestro Gautama, el maestro de la iluminación. Lady Miriam, ella es la maestra de la difusión de estas enseñanzas de los maestros. O sea, todos estos maestros que ven aquí los conocemos gracias a Lady Miriam. Ella fue la que hace posible o la que recibió el permiso para que todo esto se conociera para todo el mundo. Aquí está el maestro El Moria, que es el maestro de los gobiernos del mundo. Todos los dirigentes políticos que hacen las cosas bien están inspirados por el maestro El Moria. Aquí está el maestro Serapis Bey, el que le dio luz a toda la cultura egipcia. Él fue Ramsés, segundo en una de sus vidas y fue también Leónidas de los 300, el jefe de los espartanos, el rey de Esparta. Aquí está Pablo el Veronés o Pablo el Veneciano, un pintor de Italia. Aquí está el maestro Hilarion, que él fue Pablo de Tarso en una de sus vidas y ahora se dedica a todo el desarrollo de la vinculación y del conocimiento de la verdad superior para el ser humano. Aquí está Lady Rowena, que es la maestra del amor divino. Cuando anden atoradones con el amor, Lady Rowena les ayuda. Aquí está Luxar, que es el maestro protector del santuario y de la sabiduría de Kenichahan. Aquí está Lady Nada, que es la maestra de la Navidad, valga así, la maestra del servicio por amor divino a los otros. Amor sin esperar nada a cambio. El maestro Juan, el discípulo amado de Jesús, que es el maestro de la provisión y de la prosperidad y de la paz. Y el maestro Júpiter, que es el maestro que dio las enseñanzas en los Himalayas. ¿Se acuerdan que antes todo el mundo iba al Tíbet? Hasta Brad Pitt fue, ¿no? Siete años en el Tíbet con Brad Pitt. Y entonces todas esas enseñanzas del Tíbet fueron dadas por este maestro Júpiter. ¿Dudas hasta acá? Entonces, en síntesis todos ellos tienen su nombre divino, su nombre sagrado. Ellos han descubierto su nombre y por eso se han iluminado. El nombre de Dios se le fue dado a Moisés. Él se conectó tanto con esa presencia divina que se le presentó como un fuego en un árbol ardiendo y le habló y le dijo a Moisés oye, si me preguntan ¿con quién hablé? ¿De parte de quién? Yo soy eso que yo soy. Le contestó Dios a Moisés. y entonces el nombre de Dios es yo soy eso que yo soy. Entonces, ¿qué soy? Pues eso que soy. No, pues sí, por eso, pero entonces, ¿quién eres? Pues eso. Eso que yo soy ya te dije que soy el que soy. ¿Quién toca? Yo. ¿Quién yo? Pues yo. Pues yo. Ya te dije que yo. Y eso nos pone también a meditar y a reflexionar ¿por qué el nombre de Dios es yo soy eso que yo soy? Porque es un nombre que no tiene límites. Es el nombre para determinar que lo que existe es lo que existe y entonces Emmet Fox nos dice esa es la verdadera naturaleza de Dios incondicional o sea ¿qué es estar condicionado? Determinado limitado Dios no está limitado ni determinado por nada es incorpóreo ¿alguien le ha visto? Sin principio ni fin estaba antes de que llegáramos acá y va a seguir estando siempre listo y siempre presente para ayudar ilimitado y tácito es el poder es el poder creativo y la mente divina esperando expresarse a cada momento está entre nosotros y está en nosotros nos interpenetra nos envuelve y al mismo tiempo está en nuestra vida siempre presente pero pero solamente se activa en las personas que se dan cuenta de eso y se puede sentir de distintas formas y se puede actuar de distintas personas de distintas formas pero hay un decreto que se llama el tratamiento de tratamientos lo da Connie Mendes y es para que cada vez nosotros nos reconozcamos o vivamos más conectados con ese verdadero nombre de Dios y es un decreto si quieren lo podemos hacer dicen yo soy la radiante brindese sin limitación sin tiempo ni edad sin impureza y sin imperfección la radiante presencia ¿qué quiere decir radiante presencia? Dios un radio es un círculo el radio del círculo es la digamoslo así el círculo que se expande desde el centro hacia la periferia entonces yo soy la radiante presencia no solamente que tú tienes la presencia sino que es expansiva llega a tu alrededor sin limitación ¿qué voy a comer mañana? ¿cómo voy a pagar mis cuentas? sin limitación sin preocupaciones ¿verdad? sin límites para mi vida el ser humano en su caída pensó todo lo peor de sí se pensó limitado se pensó enfermo se pensó triste se pensó preocupado con temor sin tiempo ni edad ¿qué edad tienes? la edad de Dios ¿verdad? sin impureza y sin imperfección o sea que tu presencia el reconocimiento de Dios en ti es todo así y eso hay que irlo a empezar a meditar y a decretar a diario este decreto es para hacerlo diario 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 entonces el nombre secreto seguimos buscándolo cada uno de nosotros estamos en ese proceso se quedó se quedó en secreto y los babilonios lo sabían pero no se lo decían al humano común igual los hebreos lo sabían pero tampoco lo entregaron y así pasaron generaciones tras generaciones de gente que sí sabía el nombre secreto el nombre de poder el mantra de cada uno y no lo odiaron ¿por qué? porque así ellos podían tener poder sobre los demás y entonces nuevamente llegó Jesús Jesus para los cuates y que empezó a hacer con todo lo que él sabía a revelar todo lo que los otros callaban todo lo que los otros se guardaron durante siglos y Jesús empezó con esta tarea y él recobra la palabra perdida y nos vuelve a dar esta fórmula que es la piedra filosofal de los alquimistas muy interesante lo de los alquimistas que por ejemplo los alquimistas convertían el plomo en oro o eso decían que hacían ¿por qué? porque no les convenía que la iglesia supiera que ellos en verdad estaban convirtiendo el alma en algo superior porque ya se metían en territorios de la iglesia y ahí sí pues ya saben todas las que se inventaban para acabar con gente que tuviera conocimiento entonces ellos siempre dijeron no nosotros estamos en procesos alquímicos cuando en realidad todo tenía que ver con la purificación con la transmutación del ser humano y en este caso Jesús la trae ¿verdad? esa piedra filosofal el secreto detrás de todas las religiones y filosofías el nombre secreto de Dios en ti es yo soy que es un nombre silencioso es un nombre que está en el espacio de todo lo que tú vas diciendo allí se mete ese yo soy y entonces antes de decir nuestro nombre decimos yo soy tal o cual y eso es muy interesante quiere decir que nuestro verdadero nombre es el yo soy y ahora la pregunta es ¿qué vas a hacer con ese poder o con esa palabra? en entendimiento de lo que estamos haciendo de lo que estamos descubriendo y eso es justamente parte fundamental de este aspecto ¿dudas hasta aquí? ¿todo clarito? ¿seguimos? ¡ah qué bueno! seguimos presentes déjenme agarro el microfonito una palabra yo soy y si la lees al revés es igual yo soy ¿cómo se les llama esas palabras? que son iguales para un lado y para el otro si tienen un nombre curiosito sí y ustedes saben por ejemplo que en inglés es I am y en sánscrito om i am y om son casi casi igualitas a quienes acaban de llegar pueden apagar teléfono celular y listo ¿verdad? muy bien entonces el nombre secreto del ser humano es un nombre silencioso que está perdido para el que no lo conoce hay gente que lo usa sin saber que lo usa y no pasa nada el asunto es cuando lo usas sabiendo qué es lo que estás diciendo y qué es lo que estás usando y ese es el nombre de Dios en ti el yo soy es tu verdadera esencia es lo que eres verdaderamente tu nombre de poder cada vez que tú necesites sacar el poder interior ese es el nombre con el cual se activa Jesús lo conoció en los Himalayas utilizando el yo soy con su decreto que fue la resurrección y la vida en eterna perfección el decreto de Jesús se volvió completamente ese con el uso del yo soy o sea su nombre más el poder podemos decretar si les parece bien dice aquí yo soy ese espíritu divino tu eterno real ser nunca nació y nunca morirá yo soy nunca está triste nunca envejece nunca se preocupa del pecado o conoce el miedo nos vinimos a esta vida y nos vamos a ir de esta vida y vamos a seguir siendo presencia yo soy ustedes saben que tenemos la lámina de la presencia yo soy en metafísica que la dejé por allá pero si gracias mi estimado que es la lámina de lo que somos en nuestro concepto inmaculado de perfección con toda nuestra salud con toda nuestra prosperidad con toda nuestra felicidad con todo nuestro bienestar con todo el bien que necesitamos en nuestra vida y eso es justamente salirse de cualquier pecado que es el pecado el error pecado quiere decir error y error en específico de pensamiento el verdadero error siempre está en la mente es allí donde hay que corregir el asunto para que todo lo demás funcione entonces una una persona un ser humano que empieza a posicionar su mente en el yo soy entra a una nueva vida esta lámina de la presencia yo soy enseña con y méndez que hay que poner la frente a nosotros donde dormimos para que sea lo primero que veamos al levantarnos y lo último al dormir porque te conecta con tu perfección con tu bien ilimitado con tu salud perfecta con tu suministro constante con tu poder divino con tu nombre secreto con tu transmutación con tu libertad con tu fe con todo lo que tú ocupas en la vida y entonces es allí donde el ser humano se ha sentido siempre separado y ahora toca que el ser humano sepa que yo soy es Dios en ti tú ahí donde estás sentado allí está Dios no hay otro lugar a donde ir a ver a ver tócalo siéntelo pálpalo jalale los pelitos el asunto la clave de la presencia divina es como nosotros sentimos más eso a ver si me estoy haciendo entender la habilidad de cada ser humano se trata de como el ser humano siente más a Dios en sí y en su vida y yo se los puedo decir aquí pero cada uno de ustedes tiene que encontrar cómo se siente ese yo soy en ustedes cómo se ve cómo se siente es filtrado a través de la conciencia del ser humano entonces mientras yo estoy hablando de esto cada conciencia la parte humana nuestra cada una dice ah pues sí una parte dice ah pues sí eso está muy fácil ah eso ya lo sabía o esto por aquí o esto por allá y el pensamiento filtra filtra las cosas y es ahí donde está el verdadero asunto cómo nosotros recibimos eso ese entendimiento y luego dice el libre albedrío decide usarlo negativo o positivo y ahí tienen a los que dicen yo no puedo yo no sé yo no yo todo negativo y decir algo con primera persona y presente negativo es usar ese poder para destruirte porque también va a producir todo lo que nosotros digamos y el ser humano es uno dice aquí emet fox puedes integrarlo a tu verdadera naturaleza con verdadero poder con todos tus atributos podemos decir yo soy libertad o yo soy libre verdad yo soy felicidad yo soy salud yo soy éxito y yo soy abundancia y uno tiene que decirlo como si de verdad lo creyera y lo sintiera porque uno puede decir yo soy felicidad y por lo menos muestra las mazorcas los celoticos los dientes pues verdad y ya por lo menos fuiste congruente un segundo de tu vida yo soy éxito y si tú eres y si tú estás con Dios nadie puede estar contra ti si tú estás del lado de la historia de la resurrección del bien de este descubrimiento nada puede ir en tu contra y eso es lo que descubre el metafísico dice ah caray porque alguien no me había dicho esto antes hay gente que lo lo explica desde el lado de la sugestión mental pero el yo soy no es la sugestión mental es reconocer tu nombre secreto de tu nombre sagrado en inglés está muy claro secret y secret verdad holy 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 sagrado y holy pleno entero y ustedes tienen ese esa interés o esa plenitud dentro y ya se tienen que sacudir todo lo otro que no funciona cada vez que dices yo soy estás usando el poder de Dios para traer ciertas cosas a tu vida y lo que traes depende de cómo lo uses y cómo te fijes a él entonces dependiendo del interés como siempre estamos hablando sin querer queriendo se nos salen todo lo que decimos del yo soy y tenemos que empezar a utilizarlo efectivamente como todos estos maestros que ya vimos entonces vamos a ver los decretos de que hizo el maestro Jesús que no eran solo decretos ya vimos eran con pleno conocimiento porque decía eso el maestro yo soy el buen pastor que es eso chihuahuas el que vende tacos al pastor así le ponen a los tacos en México el buen pastor que guía las ovejas y eso y eso para qué será para mantener seguras quien de aquí es madre o padre como que todos no 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 manden reproduciendo a quien no se ha reproducido tienes asuntos que lidiar con tus hijos con tus hermanos con gente a tu cargo con tus empleados y demás yo soy el buen pastor con tu personal con tu familia con tus estudiantes exacto tú tienes que pensar bien de todos ellos es muy fácil caer y decir ah está bien no yo soy el buen pastor y ellos son inteligentes ellos tienen su Cristo interno su sabiduría su entendimiento son felices cuántas veces no pasa que pensamos a un familiar infeliz negativo discordante es que nosotros tenemos que cuidar el rebaño y no es porque sean borreguitos que van a hacer lo que dijimos sino porque sabemos nosotros que les podemos hacer una ayuda pensando bien de ellos y ahí es cuando tú puedes decretar yo soy el buen pastor segundo yo soy la puerta abierta ¿qué quiere decir eso? ¿qué quiere decir eso? que todos podemos que es una puerta que está abierta para todos ¿verdad? ¿qué más? que cada quien tiene la puerta adentro y la puede abrir y nadie la puede cerrar más que el que la abre exacto dice además ¿verdad? que ningún hombre puede cerrar yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar o sea que si tú tienes un propósito de bien de luz de amor de construir de amar de perdonar de liberar Dios está contigo y la parte humana o sea que digan ningún hombre quiere decir nuestra parte humana no puede cerrar allí que se mantenga abierta para mí para todos yo soy el pan de vida ¿qué quiere decir eso? el sustento que necesitamos en realidad pues en la lámina de la presencia está muy clarito ¿verdad? está bajando todo el tiempo todo el suministro que ocupamos en nuestra existencia yo soy es el pan que nos da la vida tú piensas y sientes no por los waffles que te comiste en la mañana piensas y sientes porque viene a tu vida corriente de energía y de vida que es del yo soy energía de vida pura y ese es justamente el pan cuando necesites suministro de algo yo soy el pan de vida bajado del cielo dice ¿verdad? yo soy el pan nuestro de cada día decía el maestro Jesús todas tus cuentas que tienes que pagar esta semana yo soy el pan de vida yo soy el pan nuestro de cada día exactamente con reconocimiento por supuesto que eso va ocurriendo dice además Jesús yo soy el camino la verdad y la vida a ver quien quien nos dice algo quien nos aporta algo yo soy el camino que podemos a través del ejemplo de él seguir este camino que es el verdadero camino y es el único que nos va a dar la vida para el alma o sea la vida de la vida interesante ¿verdad? es decir ¿cuál es el camino? la pregunta sería ¿verdad? ¿qué camino siguió Jesús? ya sabemos que él descubrió el nombre secreto el camino que él descubrió es el camino del yo soy y a mí me gusta muchísimo la lámina porque el camino está muy claro el yo soy es tu presencia o tu espíritu divino que está por encima de ti dice Joan Manuel Serrat ¿verdad? no hay camino se hace camino al andar y en la presencia yo soy el camino siempre es hacia arriba no hay camino a un lado no hay camino enfrente no hay camino hacia atrás no hay camino a la izquierda a la derecha esos son caminos humanos el verdadero camino es el yo soy y el yo soy es para arriba y para adelante ¿vamos bien? eso quiere decir que tú no tienes que seguir a nadie que el camino es tu yo soy eres tú mismo en tu estado superior la verdad yo soy la verdad la sabiduría del yo soy verdad del ser del entendimiento esto que estamos estudiando es la verdad es lo que se conoce en grosso modo la verdad por eso decía Jesús conoce la verdad y te liberas porque la verdad es el entendimiento de lo que él hizo de la vida y yo soy la vida ya lo vimos ¿verdad? es la energía de vida luego dice yo soy la luz del mundo ese como ¿para qué sirve? para iluminar ¿y qué quiere decir iluminar? conocimiento conocer aprender estudiar entonces la presencia yo soy es la luz es la iluminación es el entendimiento que nos va a hacer que avancemos que aprendamos que progresemos pero eso ya es en primera persona si se van dando cuenta no es ay algún día sabré no yo soy la luz del mundo yo soy lo que yo tengo que aprender se me presenta y ustedes vinieron aquí el día de hoy porque lo que tenían que aprender era esto quién sabe a lo mejor algunos les dijeron que venían de una reunión de Mary Kay o de o de otra cosa no pero su alma lo que en verdad tenía que aprender era esto y tercero yo soy el hijo de Dios ¿quién es el hijo de Dios? el yo soy porque tienes esa partícula de Dios tu presencia yo soy es el espíritu divino y el espíritu divino está hecho imagen y semejanza de Dios es en lo que nos parecemos a Dios en el espíritu que es de puro fuego entonces ese ser de luz blanca o la conciencia superior el yo superior es lo que nosotros tenemos componente de Dios y por eso nosotros podemos decir yo soy porque tú eres eso tú eres el hijo de Dios la clave de Jesús es que él se sabía deslindar de la parte humana él sabía cómo quitarle poder a la parte humana para estar cada vez más fusionado y al final su gran decreto fue yo soy la resurrección y la vida resucitar quiere decir renacer resurgir regenerar hay un animal que no es animal para nada es el delfín el delfín es un ser es un símbolo de la resurrección el delfín regenera su piel cada dos horas eso quiere decir que se mueren las células de su cuerpo y las resucita cada dos horas por eso su piel es muy distinta a la de cualquier otro ser viviente utilizan el 20% de su mente el ser humano si bien le va utiliza el 6 seamos positivos yo soy yo soy el 7% ¿verdad? entonces lo maravilloso de ellos es que la sabiduría que ellos tienen son misericordiosos con el ser humano y ellos nos tratan bien sabiendo todas las digamoslo así las carencias de sabiduría y de iluminación que tenemos porque ellos tienen esa sabiduría natural y saben quien sabe y entonces la resurrección quiere decir eso morirnos y resucitarnos esperemos que si fuera posible cada dos horas pues sería genial pero tendría que ser a cada momento a veces si nos va bien lo hacemos cada año ¿verdad? que nos compramos los chones rojos chones amarillos para que cambien nuestra vida pero en realidad tendría que ser algo continuo los egipcios son maravillosos del lado donde nace el sol solamente vivían los vivos solamente ellos ponían casitas del lado este del río Nilo y del lado este estaban todas las tumbas de los faraones y demás no podía ningún vivo vivir allí porque allí se preparaban más bien toda su vida creando tumbas para entrar al otro mundo el gran secreto de los egipcios era que ellos siguieron la ruta del sol y el sol ¿dónde muere? ¿dónde cae? en el oeste por eso las tumbas estaban en el oeste y la vida de los vivos en el este eso quiere decir que todas las noches ellos se iban a morir y todos los días renacían eso quiere decir que no nos podemos llevar problemas de un día al día siguiente tú lo que tengas que hacer hoy hazlo bien para lo que te dé tu sabiduría tu inteligencia tú invoca tu presencia que Dios está actuando allí pero te vas a dormir y dices mañana será otro día y yo voy a resucitar voy a ser un ser nuevo y al día siguiente es otra historia pero tú no te puedes ir con problemas de un día antes al día siguiente tú no puedes dormirte preocupado con situaciones y demás ya conoces la llama violeta la invocas hablas con tu yo soy invocas la ley del perdón pero no tienes por qué vivir en el pasado diría Jesús dejen que los muertos muertos entierren a los muertos dejen que el pasado se quede allí pudriéndose Jesús decía si ustedes no creen que yo soy morirán en pecado a ver ya con todo su metafísica que saben ahora que querrá decir entonces ahí Jesús porque se puso más denso verdad si ustedes no creen que yo soy morirán en pecado quien me dice a ver que tenemos que confiar en lo que somos para poder proceder la vida o sea no morir engañados tenemos que descubrir y tener confianza en lo que somos y que eres ajá ¿cómo te llamas querida que has estado participando muchísimo? Ingrid y ahí yo te preguntaría ¿qué eres? yo soy mi esencia yo soy la conexión de mi ser del yo soy con mi ser superior que es tu espíritu ajá tu espíritu muy bien quien cree en el yo soy sabe que es expresión de Dios tú eres un modo en que Dios expresa tengas pelitos parados así como yo pelitos de lado pelitos arriba pelitos abajo pelitos a un lado eres una expresión de Dios es como Dios eligió expresarse por alguna razón en este mundo y entonces es ese conocimiento que si tú crees en el yo soy en el espíritu de vida no morirás ¿por qué no mueres? vives resucitando vives regenerándote la vida eterna tiene que ver con esa resurrección ya no estás en el plano de la lucha de la infelicidad del problema de porque estás con tu mente en alto en tu sentimiento divino con tu conexión sabiendo que Dios está en ti y como Dios está en ti no puede es confianza y anclaje en lo divino porque es muy importante eso la parte humana si tú te anclas de la parte humana al rato se cae ¿verdad? y ya perdiste otra vez todo es cuando la gente se desequilibra es porque pone sus fichitas en la parte humana dice yo puedo yo estoy muy inteligente o sea pero el el humano no yo soy muy astuto el ego la personalidad dice no pues yo yo aquí puedo yo siempre lo he he salido adelante por mí mismo y entonces se crean se crean anclajes falsos ¿verdad? ¿por qué? porque ahí no está el aspecto divino morir en pecado y aquí dice ¿verdad? el yo soy entonces es el Cristo adentro de cada ser humano o sea la presencia divina cuando tú dices yo soy estás reconociendo que tú eres eres Dios expresándose aquí ¿ya vieron a Dios? tóquense sus partes divinas ahí está Dios están tocando a Dios pero eso chicos y chicas del club imagínense que a Jesús le tomó 30 años estudiando todos los días y con todos los maestros que había disponible en ese tiempo o sea es una tarea como les dije también ya dejó el camino más sencillo pero hay que reflexionarlo por eso él decía coman y beban comer quiere decir masticar masticar quiere decir procesar deshebrar hacer más claro cada vez las cosas y beber tragar ¿verdad? que esto venga a nuestra vida entonces el camino que él ya hizo lo facilitó bastante pero solamente nuestro trabajo es reflexionar sobre eso ya nadie va a tener que pasar por esas cosas que él pasó morir en pecado quiere decir el desconocimiento de la palabra de poder o sea el pecador es el que desconoce el ignorante el único pecado es la ignorancia y la ignorancia es no querer saber o no saber estas cosas muy tremendo y ahí lo tienen ¿verdad? Jesús tocándose el pechito en realidad es diciéndonos la ruta tú y yo soy y luego vean que ocurre esto ¿verdad? Jesús el Señor de la misericordia en su pechito rayo azul rayo rosa y en su cabeza rayo dorado eso es lo que se conoce como la llama triple la esencia divina de cada ser humano con ese poder y con esa autoridad por eso decían Jesús tiene autoridad pero ¿quién se la dio? si no estudió para sacerdote andaba ahí de hippie en los Himalayas y dice ¿por qué habla con tanta autoridad si no es un sacerdote? y eso es lo que a los sacerdotes les llegó duro porque se les ponía al tiro y le decía ¿tú eres hijo de Dios? y le decía Jesús tú lo acabas de decir no yo toma la barbón y seguía diciendo ¿acaso no han leído las escrituras en Isaías? dice sois dioses tómalas se las regresaba no pues los acabó como decimos en México pendejeando a todos porque ellos sí sabían pero ocultaban ese conocimiento y con ese conocimiento es que tú puedes hacer milagros si lo sabes si lo sientes si lo reflexionas si estás así como hoy que la charla de hoy te dure diario que resucites diario que te toques diario que sepas diario que te reconozcas diario y así multiplicaba los panes y los peces le dio de comer a más de tres mil personas sanaba enfermos resucitó muertos y ahí está dice el hijo de dios es el cristo y conocerán la verdad y les hará libres y luego dice jesús verdaderamente de veras en español siempre lo traducen en verdad os digo pero en realidad las escrituras dicen dos veces de verdad de verdad les digo si guardan lo que les digo no conocerán la muerte la muerte es la decadencia la la caída mental lo que Adán y Eva pasaron ta 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 lo que ustedes ya saben que no hay necesidad recordarlo verdad y para finalizar dicen yo soy la luz del mundo aquel que me sigue o sea en este caso se refiere a sus enseñanzas no caminará en la oscuridad más tendrá la luz de la vida y entonces hay gente como en todo pasa que lo toma literal y entonces dice ah no solo Jesús salva solo Jesús 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 y si por supuesto es un maestrazo pero en realidad el camino que el monstruo es el camino del yo soy y él sabía que la gente no lo iba a entender en su tiempo por eso se habla de que cuando se aparezca el jardinero sus enseñanzas van a entrar en poder en vigor el jardinero es el aguador o el acuario en la era en la cual nos encontramos que es la era de Saint Germain y es donde todas estas enseñanzas ya se dan así directas Jesús las guardaba dentro de parábolas pero ahora el ser humano está listo para que esto se dé directo ¿verdad? y hay un texto completo de estudio del yo soy que es el sagrado libro del yo soy del maestro Saint Germain son como cuántas te gustan ochocientas novecientas páginas de puro yo soy puros decretos del yo soy pura actividad del yo soy y allí viene verdad nuestra llama triple cada uno de nosotros tiene su Cristo interno su presencia divina que es la llama azul dorada y rosa que veíamos que a Jesús se le salía se les desbordaba bueno tú también la tienes dentro y hablando con ella ella se crece tú le puedes decir amado ser interno te amo te bendigo ¿cómo es? amado ser interno te amo y te bendigo produce milagros expándete crece llena las mentes y los corazones en todo este lugar esta ciudad el país y el planeta gracias padre cualquier milagro que tú necesites Jesús te dice es allí es allí tócate allí ahí está Dios ahí está la llama triple y dice ¿quién dicen que soy? le preguntaba a sus discípulos eres el Cristo el Hijo de Dios vivo Jesús lo dijo y tú también puedes decirlo entonces ahí viene el examen de hoy la pregunta del millón del día de hoy Jesús decía yo soy Jesús el Cristo porque su nombre era Jesús tú te pusieron un nombre pero también tienes a Dios dentro y también eres el Cristo entonces es hora de empezar a decir yo soy Román el Cristo yo soy Anselmo el Cristo yo soy Elizabeth el Cristo que se presentan yo soy Andrés el Cristo yo soy Mirna el Cristo yo soy Laura el Cristo yo soy Miriam el Cristo yo soy Silvia el Cristo yo soy Rosa el Cristo yo soy Jaime el Cristo yo soy José el Cristo yo soy Silvana el Cristo yo soy Silvana el Cristo yo soy Silvana el Cristo ay no es curioso es santo yo soy Miranda el Cristo yo soy Rafael el Cristo yo soy José yo soy Silvana el Cristo yo soy Claudia el Cristo yo soy Raúl el Cristo yo soy Marí Gil el Cristo yo soy Mariah el Cristo yo soy Pabona el Cristo yo soy Marí Fede el Cristo yo soy Víctor el Cristo gracias Padre pues aquí hubo bautismo ya se acaban de tener su nuevo nombre ya al principio cuesta porque no estamos acostumbrados a hablar así pero es el comienzo de una nueva vida y es el comienzo para empezar a vivir así entonces cuando te pregunten ya sabes ya lo tienes el éxito en la vida solucionó todas las dificultades que el ser humano se puede encontrar por dinero no hay asunto no había asunto que que hay que comer multiplicaba la comida que un cieguito le llegaba ahí tienes le escupía le ponía tierrita y lo curaba un muerto ay que vamos a su casa y lo resucitaba y así dicen que los milagros que se conocen no son nada con los que en realidad hizo hay cosas muy tremendas que se sabrán en su momento para para toda la gente y así él creció en sabiduría y estatura y la resurrección es quiere decir que venció la idea humana de separación vencer la idea de separación de Dios y él sabía eso vosotros sois dioses ya lo dicen las escrituras ustedes tienen a Dios dentro ustedes son el hijo de Dios ustedes tienen ese poder y con eso él se levantó y también dijo que cosas más grandes que las que él hizo nos tocan a nosotros y eso si ustedes le creen a Jesús él no mintió ninguna de sus cosas eso quiere decir que eso es cierto si ustedes le creen podemos decretar yo soy es el camino por el cual podemos seguirlo por el camino de la demostración individual del Cristo se trata de cuánto demostramos acá es no sé si ustedes se lo han planteado pero antes de que te pasen cosas hay que demostrar las cosas eso se aprende conforme vamos creciendo pero antes de que tengas hambre dices en dos horas me va a dar hambre ¿qué voy a comer? ese es tu Cristo el que te inspiró Silvana ya sé ya sé que como cada cada cierto tiempo entonces te entiendes o entiendes la situación y antes de que venga que andes ahí con la tripa crujiendo te adelantas a ese hecho y entonces eso te vino por inspiración divina pero así con todo antes de una persona caer en enfermedad o en apariencia de enfermedad tiene que estar todo el tiempo polarizada en salud yo soy salud yo soy la perfección yo soy el bienestar yo soy el bienestar de mi cuerpo antes de que haya una necesidad económica todos los días yo soy la resurrección y la vida de mi provisión ilimitada de dinero ¿cómo es? yo soy la resurrección y la vida de mi provisión ilimitada de dinero de tu casa a tu trabajo yo soy la provisión ilimitada de dinero y es así frotando los deditos este es el truco esto marca el inconsciente no necesitan creer en esto ni en Jesús ni en Jebus o quien quien se imaginen para que esto funcione porque estos son leyes divinas estos son leyes de la vida simplemente el reconocimiento de la presencia es el camino para solucionarlo todo no importa que necesidad tengan ustedes tienen el camino que es el yo soy yo soy es el camino la verdad y la vida para lograr demostrar al Cristo interior ustedes ya vieron entonces que tienen a Dios dentro el punto es cuánto expreso de Dios y que se pongan eso de meta diario hoy cómo voy a expresar a Dios cómo voy a manifestar a Dios cómo voy a adelantarme a que venga un hecho con la presencia divina las personas que caen en alguna apariencia por ignorancia o por lo que sea pueden demostrarlo saliendo de esa apariencia y eso también está en ley eso es la resurrección que mostró Jesús que hasta la muerte tiene solución o sea no hay nada que no tenga solución en la vida ni la muerte porque ya uno se resucitó entonces ya ni la muerte si lo hizo uno todo mundo puede hacerlo salir de una caída económica de una caída emocional sentimental financiera familiar levantarse resucitar eso es lo que quiere decir la enseñanza de Jesús y es de lo que tenemos que estar pendientes hoy cómo voy a expresar a Dios a Dios